Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Vamos a hacer la reseña de Numenera en cuanto a la ambientación. Habrá otro vídeo para el sistema y para la creación de personaje. Aquí no lo vais a ver bien, por si se corta la pantalla. Y si lo hago más pequeño se va a ver peor. Lo primero que vamos a encontrar es un mapa de todo el noveno mundo. Bueno, miento, de parte del noveno mundo. De esa parte en la cual se va a centrar este libro. En el mapa, que luego lo enseñaré por trozos, hay partes que no aparecen. Entonces entiendo que el noveno mundo es mucho más grande y que aquí solo se centra en este trozo de tierra. Vamos a... Bueno, aquí tenéis el índice. Y vamos a ir a ver la introducción. No. Primero es un relato, que es el monolito de Ámbar. Un relato que nos cuenta cómo se creó la orden de la verdad por el primer sacerdote que estoy buscando el nombre pero no lo veo. Lo siento. Ah, sí, mira. El padre Calabal. El primer poncífite de la orden de la verdad. Aquí nos cuenta la historia de este hombre trozos como si fuese una biblia. Trozos de esa biblia, de ese libro sagrado o muy querido por esta orden de la verdad que es una de las pasiones del juego. Bueno, aquí tenemos la introducción que son... Creo que son cinco o seis páginas en las cuales nos vamos a encontrar un resumen de la ambientación y un resumen de las reglas. Muy útil este trocito de introducción para dárselo a los jugadores para que sepan más o menos qué es Numenera y cómo es el sistema sin meterse mucho en detalle pero que tengan unas nociones básicas para poder disfrutar del juego porque este juego yo creo que si no conoces un poco la ambientación y un poquito el sistema no lo vas a disfrutar igual. Puede que te lleves una mala impresión del juego. Y ya vamos a ir directamente a la página 129 que es donde empieza la ambientación. Sección 4. Dividida en cuatro capítulos que vamos a ver qué contienen. Lo primero, la maquetación. La maquetación de este juego para mí es muy buena. Tiene un 9,5. Son dos columnas en un fondo claro. Cada parte del libro tiene un color. En la ambientación han usado un granate o un rojo. Granate rojo según como lo veáis. Y las letras siempre van a ser en negro pero los títulos van a ser en el color de ese capítulo. Y luego está el tema de los márgenes. A mí esto me encanta. Me encanta una maquetación en que aprovechen los márgenes, los dejen un poquito más anchos y metan aquí contenido. ¿Qué no vamos a encontrar en cuanto a la ambientación en los márgenes? Nos vamos a encontrar referencias a otras páginas, otras partes del manual para que nos ayuden con alguna regla o algún monstruo que aparece aquí en la ambientación o cualquier cosa que crean ellos que puede ser interesante que recuerdes y que esté en otra parte del libro. Lo va a poner la página en la que está. También va a venir con algunos añadidos a la ambientación en 5 o 6 páginas. También nos van a dar el nivel de los PNJs porque aquí en Numenera no tenemos una ficha con estadísticas del PNJs. No es necesario por cómo es el sistema que eso lo explico mejor en el vídeo de sistema. Sino que el PNJs va a tener un nivel y a partir de ese nivel tú vas a hacer unas tiradas contra él. Entonces aquí te va a dar el nivel de esos PNJs. ¿Qué nos vamos a encontrar en vivir en el noveno mundo? Nos introduce a la ambientación. Nos introduce a este noveno mundo y por qué se llama así. Se llama así porque antes del noveno mundo hubo 8 civilizaciones anteriores que más o menos cada una pudo durar unos 100 millones de años. Muchísimo. Y que tecnológicamente fueron muy superiores. ¿El por qué se extinguieron esas civilizaciones y vino la siguiente? No se sabe. Esa pregunta la deja sin respuesta como muchas otras. Aquí sí que lo que nos da es una pequeña base de qué fueron esas civilizaciones. Por ejemplo una exploró el multiverso otra no eran humanas aunque otras sí otra poseía el poder de la ingeniería planetaria y alteraciones estelares. Bueno, pues nos dan ciertas bases para que tengamos algo de conocimiento como máster de qué otras civilizaciones pudo haber en el noveno anteriores al noveno mundo. Bien, el noveno mundo es una civilización ahora que domina este lugar que estamos en la Tierra por cierto, estamos en la Tierra pero una Tierra cambiada. Una Tierra cambiada porque solo tiene un mega continente rodeado por un mega océano y bueno, algunas islas por ahí desperdigadas pero en general es un mega continente. Esta nueva civilización tiene unos mil años de vida y el juego lo define no lo define como un juego de ciencia ficción sino más bien es como un juego de fantasía en el que en vez de haber magia como en los otros juegos de fantasía que puedes haber leído o jugado tienes el Numenera que es lo que da nombre al juego. El Numenera es todo aquello inexplicable pero que la gente usa. Puede ser un objeto puede ser una estructura puede ser un un ser vivo puede ser un un ser inerte puede ser una montaña el Numenera es todo aquello que han dejado las otras ocho civilizaciones que llegaron esas ocho civilizaciones llegaron a un punto de ser tecnológicamente súper avanzadas cada una en su campo. El Numenera son esos restos que han dejado aquí y que la gente del noveno mundo que es casi toda humana usa usa sin saber muy bien cómo funcionan sin saber muy bien el uso que tenían en origen. Hay un capítulo especial del Numenera que ya he explicado en el sistema pero bueno para que tengáis más o menos una base si no habéis visto ese vídeo porque no os interesa de qué es el Numenera Numenera puede ser un objeto puede ser una estructura de las otras civilizaciones y que le dan cierto uso y bueno ahora lo explicaré en cuanto pasemos a explicar un poco más la ambientación y también nos explican las gentes del noveno mundo pues aquí ves un trozo del mapa un poco más pequeño que el que he mostrado al principio que no cabía en la pantalla la gente del noveno mundo tiene una estructura parecida a la fantasía o sea hay nobles hay esclavos hay burgueses hay campesinos en ese contexto sí que se parece mucho a la fantasía hay religiones como en fantasía o facciones lo que pasa es que las religiones son muy diferentes no tienen nada que ver en cuanto al contexto a lo que podemos conocer hoy o en otro juego de fantasía aunque luego lo explicaré en el tema de facciones y en cuanto a vivir en el noveno mundo pues es una sociedad muy poco avanzada tecnológicamente pero que usa los objetos numeras que sí que son avanzados tecnológicamente para vivir y ayudarse de esos objetos para vivir mejor y aquí en cuanto a la vida en el noveno mundo pues poco más poco más voy a decir vale empiezan ahora los siguientes capítulos a explicar las diferentes zonas geográficas del noveno mundo o parte de ellas como he dicho el mapa que ven aquí es un trozo de este mega continente y aquí nos van a explicar ciertas partes empezamos con lo inalterable que aquí veis el mapa entero de lo inalterable lo inalterable está formado por nueve reinos y que son nueve reinos que tienen sus casi todos tienen sus reyes y es la zona civilizada del noveno mundo todos los reinos son humanos creo recordar y voy a hacer un pequeño resumen de esos novenos mundos de esos nueve reinos tenemos Navarène que es el reino más rico lo veis aquí en el norte es el reino más rico de lo inalterable y hace frontera con el más allá que es este río no sé si se apreciará bien vale y bueno pues poca cosa más así haciendo resumen luego tenemos Gan que ahora mismo no lo veo por aquí así el reino marítimo de Gan es un reino que destaca por su flota mercantil muy útil para el resto de los reinos y al cual no le interesa entrar en conflicto con los demás reinos y a los demás reinos no le interesa que Gan entre en conflicto por lo que pueden perder en cuanto a comercio tenemos Draolis está limitando con el sur este de Gan que es el reino más poblado dominado por un consejo y el que tiene la mayor fuerza militar tiene bueno deja aquí un poquillo sin meterse mucho en que puede empezar un conflicto militar con Navarene tenemos Taemur que es un reino pequeño que no destaca por nada pero que tanto Navarene Draolis o Mabelich le han echado el ojo para conquistarlo Mabelich es un reino desolado por las guerras que intenta recuperarse sus tierras son peligrosas por bandidos y ap-humanos ap-humanos son seres humanos que han sufrido modificaciones que los hace diferentes y mejores normalmente son mejores pero también han perdido parte de su humanidad luego tenemos el imperio de Iscobal me pasaba yo uno que es un reino lleno de posibilidades lo tiene todo pero las intrigas políticas internas no le dejan mejorar y eso puede ser que estén cavando su propia tumba tenemos también el imperio Pitaron aquí casi casi al sur es el reino más antiguo de lo inalterable pero que se fragmentó hace tiempo en reinos más pequeños que ha ido añadiendo poco a poco aunque le faltan algunos para ser lo que fue como puede ser Milave Milave es una región pequeña formada por ciudades estado que han decidido unirse en un frente común para impedir que el imperio Pitaron les invada y por último tenemos Anquan que es un reino que también lo tiene todo es fértil tiene pesca está en paz con los demás reinos ningún reino le acosa pero tiene la lacra de los piratas que asolan sus costas así que bueno no todo va a ser bueno por último tenemos el mar occidental que es el vasto océano que rodea todo este mega continente y que está dividido en varios mares más pequeños eso es un resumen de lo que nos vamos a encontrar aquí aquí hay pues ciento y pico páginas porque lo conté pero ahora mismo no me acuerdo donde lo puse hay cien cien páginas de ambientación así que aquí tenéis mucha información no llega a abrumar por cierto ahora voy a explicar una cosa cuando en lo inalterable cuando nos explican los reinos os voy a explicar la estructura que tienen estos estos este texto de ambientación nos va a aparecer un mapa un mapa de este reino en color y en gris los reinos limiters dentro de este mapa vamos a encontrar las localizaciones más importantes los ríos los bosques y eso en cuanto a la imagen que podéis estar viendo en pantalla y luego dentro de cada reino nos vamos a encontrar el origen o su historia sus localizaciones más importantes sus pnj más importantes y como he dicho antes en los márgenes vamos a encontrar información adicional como donde está por ejemplo si nos viene algún pnj que aparezca en el vestidario pues la página añadidos el nivel de los pnj que aparecen aquí como por ejemplo la reina de navarrene que es la reina amalú tiene nivel 3 pero tiene nivel 6 para todo tipo de interacciones aquí eso es lo que vamos a encontrar en los márgenes y también alguna ilustración más pequeña también nos vamos a encontrar tramas que atañen a varios reinos pueden ser a 2 a 3 o a 1 añadido al propio reino en el cual lo estoy contando y también tramas internas de ese reino para que nosotros podamos desarrollar nuestras partidas aparte de eso pueden venir en mapas más detallados de algunas localizaciones como por ejemplo Fasten y también nos va a venir al final de cada reino un cuadro así en color rojo claro o sí un rojo pálido de rumores en navarrene nos van a venir entre 2 y 3 rumores listos para partidas y lo extraño de navarrene aquí es donde va a hacer también su aparición en numenera con cosas raras extrañas que meter en tu partida no te va a dar esto para una semilla sino para más bien para dar color a ese reino con cosas inexplicables que pasan que te puedes inventar una partida a través de lo extraño pues puede ser puede ser decir también que dentro del texto de ambientación de cada reino nos vamos a encontrar mucho numenera en forma de objetos estructuras geografía penejotas vamos a encontrar mucho numenera durante todo el libro no solo aquí durante todo el libro bueno así vamos a ir al reino por reino con su foto con sus lugares con sus ciudades más importantes detalladas con un plano para usarlo en partida la verdad que es una una lectura agradable que por supuesto que hay mucha información y que es muy difícil a lo mejor aprendérselo todo de una vez pero céntrate en un reino que tienes bastante y poco a poco ves creando aventuras y si quieres y te ves con fuerza coge una de estas tramas que 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 añaden a otros o sea que atañen a otros reinos para crear una aventura así un poco más de de politiqueo sobre todo aquí lo que podemos encontrar son más bien aventuras de politiqueo en cuanto a tramas internacionales y aventuras más de exploración o de sobre todo con más acción en las tramas más más internas de cada reino voy a pasar un poco rápido esta parte de los nueve reinos y aunque quiero detenerme en el en el mar el mar como he dicho se llamaba mar occidental pues aquí lo que tenemos es los mares que lo van a explicar dentro del del gran océano que rodea este mega mega continente porque nos sale todo el mar occidental vale aquí nos aparece solo es esta costa la que nos va a explicar aquí y dos dos ah bueno eso es el más allá ahora vienen dos mares internos bien ahora nos explica el más allá lo inalterable es una zona más civilizada pero el más allá es el resto de este mega continente que es una zona más bárbara más inhóspita formada por lo llaman aldeia que son ciudades de diferentes tamaños muy alejadas unas de otras y muy muy independientes aquí no vamos a encontrar grandes reinos sino poblaciones de diferentes tamaños con más o menos poder nos vamos a encontrar 11 regiones con sus localizaciones con sus tramas muy parecida a la que nos hemos encontrado en los nueve reinos de lo inalterable vale no me voy a detener aquí en explicar todas las regiones y todas las localizaciones porque tenemos 40 páginas del más allá así que tenemos bastante información aquí aquí hay más que las tramas políticas son tramas de exploración de aventuras de encontrarse cosas súper raras si en el inalterable teníamos bastantes cosas de numenera aquí vamos a tenerlo multiplicado por 100 si lo que nos encontramos en inalterable nos parece raro o poco fácil de explicar aquí va a ser todavía más raro con más difícil de entender a lo mejor por los PJ no por ti como máster aquí te lo van a dar explicado pero los personajes jugadores que están explorando este mundo se van a encontrar con numenera pues de cosas increíbles muy difícil de explicar por qué pasa esto y como digo aquí cada zona del más allá por ejemplo el espinazo negro que es una cordillera pues viene su mapita de lo que es el espinazo negro y son las organizaciones más importantes vamos a pasar al siguiente capítulo este también mola la jungla caceliana como veis las ilustraciones aunque no son a tamaño muy grande hay muchísimas durante todo el libro que te ayudan mucho a visualizar los numeneras que te están explicando como veis esto es un numenera y es una estructura que bueno que tampoco sabe muy bien para qué se utiliza pero la usan la usan como pueden vamos a ver si se camina aquí tenemos dos océanos interiores que se comunican por el estrecho de los Iboros y bueno pues aquí tenemos las localizaciones las localizaciones más importantes estos mapas de las regiones localizadas me parece una gran idea que yo he destacado negativamente en otros juegos porque no aparece y me parece fundamental tener estos mapitas para en tus partidas ponerlo no poner el mapa entero del mundo en el cual no se ponen muchas veces estas localizaciones o prácticamente no se ven así que esto en numenera me parece brutal o por lo menos a mi me gusta mucho que aparezcan este tipo de mapas más localizados ah bueno no lo he dicho también aquí en cada región del más allá van a aparecer rumores rumores igual que los nueve reinos rumores y luego lo extraño en los mares en los mares bueno lo extraño en esta región a ver si aparece en la siguiente sección más allá del más allá para mi el nombre no voy a decir que sea ridículo pero no me gusta le tendrían que haber puesto otro nombre o meterlo dentro del más allá esto es todo lo que está más alejado del más allá van a venir pues muy parecido es que es la estructura de este capítulo es muy parecido al más allá nos van a venir la región y las localizaciones más importantes con sus tramas sus pnj su imagen de esta zona localizada bueno pues esto es lo que vamos a encontrar aquí bueno aquí en el más allá del más allá bueno pues no está todo lo que hay como he dicho en el libro básico de Númenera nos centramos en un trozo de este megacontinente así que falta mucho más del más allá del más allá del más allá esta universidad mola mucho es una universidad que elige a sus integrantes y tienes que pasar unas pruebas para entrar esta universidad puede dar mucho juego en las aventuras de Númenera bien pasamos al último capítulo de la ambientación que son las facciones aquí nos presentan 1, 2, 3, 4, 5 6 facciones hay muchas más en Númenera pero estas son las más importantes o las que destacan en este libro libro básico por decir algo nos va a presentar la cuáles cómo son las facciones cuáles son sus motivaciones cuáles son sus objetivos los pnj más importantes sus sedes y cómo podemos pertenecer a ellas como pj y qué beneficio nos va a dar tenemos la orden de la verdad que es la más la facción más grande del noveno mundo es una facción que estudia el Númenera con intención de conocimiento de saber cómo funcionan su origen todo eso no es en sí una religión pero actúa y tiene la estructura de una religión luego pasaríamos a la convergencia que podemos decir que está en lucha con la orden de la verdad porque también estudia el Númenera pero con objetivos avariciosos es con potenciar potenciar su cuerpo su mente ser más poderoso y dominar dominar el mundo o una zona tenemos los caballeros de angulanos que son unos caballeros que protegen y luchan por la verdad y como lo he dicho y por la justicia no encontraba la palabra no son leales a ningún reino solo son leales a la humanidad y luchan por la justicia y la humanidad así que están repartidos por todo el mundo luego tenemos el sueño aserrado que es una organización secreta que desean la guerra a gran escala y se infiltran en consejos de los reinos en otras organizaciones para crear esa semilla que les lleve a una guerra a gran escala entre los reinos que es lo que ellos quieren puede ser uno de los malos del juego luego tenemos los marinos rojos que buscan descubrimientos marinos animales islas y tal pero que no tengan nada que ver con el numenera porque el numenera no les gusta mucho y por último tenemos los las sarracenas sarracenias que es una organización que está se ha venido muy abajo muy a menos estuvo a punto de desaparecer y que veneran a las plantas son expertos en medicina usando este tipo de serécticos y está aquí lo que es el tema de ambientación voy a pasar a las aventuras vale no voy a hacer spoiler así que no os preocupéis en numenera vienen cinco aventuras perdón cuatro aventuras que están muy bien no tienen una trama común las puedes jugar seguidas pero no tienen ninguna trama común y cada una de estas cuatro aventuras se centran en un tipo de forma de jugar unas que son más de aventuras otras de investigación otras más de a lo mejor un poco más madmorreo están todas muy bien yo las he leído algunas más en detalle otras más en horizontal todas están muy bien porque te enseñan las posibilidades que tiene el juego este juego no solo se va a hacer un tipo de forma de jugar como ya expliqué en el sistema tiene una serie de reglas opcionales que te permiten adaptar el juego a tu forma de jugar y lo que buscas así que aquí tenemos aventuras para esos tipos de forma de jugar Numenera es un juego muy modular que da para muchas cosas así que tenemos aquí cuatro aventuras que están bastante bien que te van a servir para empezar en Numenera si no quieres escribir tu propia aventura y saber cómo estructurarlas y cómo se deberían ser cómo creen ellos que deberían ser las partidas de Numenera bueno pues hasta aquí la reseña de Numenera voy a decir mi opinión personal en cuanto a lo negativo la verdad es que no encuentro nada en cuanto a la ambientación en negativo no voy a decir nada porque no la verdad es que no encuentro nada positivo es una ambientación para mí de las mejores que hay que combinándolo con el tipo de maquetación que tiene pues es una es una cómo decirlo es una delicia al leerlo aunque tenemos 100 páginas de ambientación no se hace pesado porque no empiezan a meter datos muy muy en detalle de los lugares te dan lo básico de cada lugar lo que pasa que hay muchos lugares te dan lo básico de cada lugar esas tramas que tú vas a tener que desarrollar y es una lectura evocadora son las que más me gustan lo he dicho en otros vídeos que cuando voy leyendo la ambientación se me van ocurriendo ideas de aventuras o cómo puedo enlazar esta trama con esta otra me va generando ese trabajo mental según voy leyendo y es cuando más satisfecho es algo de una lectura en cuanto a ambientación y Numenera me la ha dado me la ha dado así que es positivo eso una ambientación brutal con muchísimas posibilidades de partida de todo tipo de partida o sea lo que quieras jugar y a lo mejor puedes pensar que es un juego de ciencia ficción pero no o sea tiene objetos de una tecnología super avanzada pero dentro de un contexto medieval que es lo que más me gusta a mí muy gusta a mí entonces bueno hasta aquí la resina de Numenera espero que os haya gustado si tenéis algo que decir dejarlo en los comentarios del vídeo y debatimos así que bueno un saludo y hasta luego